La ciudad andaluza Ha celebrado durante cuatro días la primera feria de la innovación, videojuegos y entretenimiento digital, o Fibet, que es más corto. Nosotros hemos venido hasta aquí, como es habitual, para ser los primeros en ver qué se cuece. 7.000 metros cuadrados dedicados por completo a los videojuegos, donde nos hemos encontrado desde presentaciones exclusivas hasta torneos. Lo mejor es que cualquiera puede acercarse hasta aquí, no hace falta ser un profesional. Aunque para conocer a fondo Fibet, vamos a hablar con John Yaguno, organizador del evento. ¿De dónde viene la idea de crear esta feria? Bueno, la iniciativa viene por parte de la Diputación de Córdoba y del Festival AnimaCore, que pretendían vincular el mundo de los electrónicos, los videojuegos, con el mundo de la animación, que como sabes, tienen un vínculo muy constante y muy común. ¿Tenemos sorpresas en la feria? ¿Alguna novedad que nos puedas adelantar? Sí, podemos decir que tenemos exclusivas, como es por ejemplo por parte de Microsoft el Lips Canta en Español, que todavía no ha salido y lo tenemos en exclusiva. Tenemos el primer nivel jugable del esperado Heavy Rain de Sony y tenemos el primer vídeo subtitulado al español del Final Fantasy XIII de Square Enix. Por supuesto, hasta aquí también se han desplazado representantes de las principales marcas de videojuegos y profesionales del sector. ¿Qué les habrá parecido a ellos la feria? No es bastante sorprendente que en primer lugar se haya conseguido efectuar esta feria aquí. La verdad es que se están presentando bastantes novedades, los voluntarios han ayudado mucho en montarlo y tanto a las grandes compañías han puesto su granito de arena. Estoy sorprendido, pero para bien, la verdad que es un exitazo. ¿Y tenéis vosotros alguna novedad interesante que nos puedas contar o algo que estéis ofreciendo? La principal novedad es un juego que lanzamos ayer, que es iPad, que se verá por aquí al fondo, y que es una mascota virtual. Se trata de Muramasa, el sable maldito. Es un juego que está dibujado a mano, todos los personajes y todos los escenarios están dibujados a mano. Tenemos un 10% de descuento en los juegos nuevos, 10% de descuento en accesorios, promociones de consolas con juegos a precio especial. Pero todavía nos queda por saber la opinión más importante, la de los visitantes. ¿Habrá gustado a todos los que se han pasado por aquí? Hola, ¿qué te parece esta primera edición de la feria? Bien. Bien, solo bien. Estamos entretenidos, muchas cosillas y demás. Por ahora estamos bien, hay cosas. Muy guapos, muy guapos. Pues estamos bien, estamos bien. Viene bien para Córdoba porque aquí no tenemos desarrollo de nada, no se acuerda nadie de nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta? El fútbol, el pro. Sin duda, ¿no? Sí, sin contemplaciones, ninguna. El FIFA. Probar a parar todas estas máquinas nuevas, que los que se juega me gustan todos, del que sea casi. Fibet podría convertirse en el E3 español. Vale, Bill Gates o Sigeru Millamoto no han estado aquí, pero ellos tienen canapés de jamón serrano tan ricos en sus ferias o el sol andaluz. Quién sabe, igual el año que viene podemos convencerles con estos argumentos. Y si no les gusta, ellos se lo pierden. Yo desde luego pienso repetir dentro de 12 meses.